La vida de Don Elías, originario de Tlaxcala, dio un giro impresionante de 180 grados en menos de un año. Tras una infección adquirida en unos baños públicos en el pie derecho, se lo tuvieron que amputar junto con la pierna, pues su diabetes complicó la lesión. El problema se complica pues el otro pie también se le ha empezado a infectar, por lo que le es imposible salir a trabajar, dejando sin ingresos a sus familiares. Mi esposa es la que se encarga para que paga la renta y pues yo aquí ya no más esperando. Usted se siente desesperado, triste, ¿qué pasa? Pues las dos cosas, porque no haces nada, no tienes dinero, no hay con qué apoyes a la casa ni nada. Ante la necesidad, su esposa tuvo que comenzar a trabajar en una fábrica, mientras que Don Elías se queda a cargo de sus pequeños hijos, pues ya no se puede valer por sí misma. Tengo que tener una hora para venir acá, porque tengo que ayudarle, le vengo a ayudar a mi mamá al quehacer, o a veces la comida, o a cuidar a mi papá, a darle de comer. ¿Cómo te sientes? Pues un poco mal, por la condición que estamos. Ha sido meses difícil, ¿cómo vino a cambiar esto a tu vida? Pues muy rápido y es muy distinto lo que estamos pasando a lo que estaba. Por ello, Don Elías recurrió a las cámaras y micrófonos de Noti13 para pedir a la población tlaxcalteca y poblana apoyarlo con lo que puedan, desde donativos hasta despensa, pañales para adulto o inclusive una prótesis. Pues todo se te viene abajo, todos tus propósitos, todo se va para abajo, a veces no hay palabras para decirlo, sí hay que usar pañales y todo eso. ¿Son caros los pañales? Pues no muy caros, pero sí son unos 300, 400 pesos a la semana. Si en sus manos está sumarse a esta cadena de solidaridad, hágalo hoy por ellos, mañana por usted. Para mayor información puede comunicarse al siguiente número telefónico, 2462-421-145, con la señora Carmen Luna, o bien depositar a la siguiente cuenta bancaria de HSBC, 4213-1661-1066-5365, se la repito, 4213-1661-1066-5365. Alfredo Guanet, en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.